Amigos buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo hoy los voy a llevar al lugar donde compró el pollo para hacer la comida está relativamente cerca sólo cruzó la calle y aquí está el mercado este mercado se llama Mercado de Palmas esta cruz se ve más grande normalmente en este puesto compró el pollo es pollo fresco del día algunas veces en las que he venido está atendiendo un señor este señor es muy amable sólo le pido lo que necesito y él me lo lleva a la lavandería les muestro de este otro lado del puesto este es el mercado pero hay muchos locales cerrados y por lo tanto pues no encontramos más cosas que se necesitan esta muchacha ya casi termina de vender el pollo se termina súper rápido 106 en cuatro partes nada más por favor y y y y y y y y pues ya compramos nuestra pechuga ahora vamos en el otro pasillo del lado derecho por la verdura este mercado es muy pequeño pero si en se encuentra lo básico que necesitamos también hay lugares donde venden comida por ejemplo aquí venden tortas buenos días me da un kilo por favor y uno de tomate de eso este grande es por favor si quieres ajá un kilo de tomate y unos tres pesos de cilantro por favor y chile serrano tiene nada más gracias pues de verdura es todo lo que voy a comprar vámonos de regreso buenas tardes ya mero doña que está ya se ve acá que bueno ya te voy a apurar apuros entonces yo también jajaja terminamos de hacer todas nuestras compras ahora vámonos a hacer la comida hoy vamos a hacer de comer tortitas de pechuga de pollo en salsa verde el mercadito al cual fuimos ahorita es el que está frente a la lavandería pero este voy muy poco para allá solamente a comprar pollo y algunas verduras porque en realidad no hay muchos locales abiertos este mercado como que hay muy poquitas cosas ahorita voy a lavar toda la verdura para utilizarla primero voy a lavar mi pollo porque lo voy a poner a coser nada más con sal y cebolla y ya cuando esté cocido lo vamos a deshebrar y vamos a hacer nuestras tortitas estas tortitas son muy fáciles de hacer muy rápido se hacen y aparte de eso pues quedan bien ricas yo les voy a poner calabaza de verdura calabaza porque pues así nos gusta comer con verdurita la comida esta pechuga fue un kilo cien gramos y me costó ciento seis pesos me gasté ciento seis de la pechuga y me gasté cuarenta y siete pesos de la verdura bueno de tomate las calabazas y el cilantro me gasté cuarenta y siete pesos hay que lavar bien las verduras porque tienen mucha tierra yo siempre las les pongo jamón con un poquito de cloro y les echo bastante agua para enjuagarlas bien porque siempre tienen demasiada tierra las verduras voy a lavar mi bolsita para aquí echarlas ya que estén limpias y llevármelas a la cocina estas calabazas ya están listas ya nada mas para irlas enjuagando y aquí me las voy a llevar en mi bolsita aquí donde vivo desde el año pasado ya en pocas partes dan bolsa y nosotros aquí en la lavandería ya no damos bolsa les damos su ropa en la misma bolsa que nos las traen se la lavamos y ahí les ponemos su ropa y ya para la verdura o el pollo o la carne ahí si nos dan bolsitas no me fijé y me dieron un tomate podrido lo vamos a tirarlo este flojo a veces así pasa de que si uno no revisa la verdura no nos dan este cosas que ya no sirven o son muy maduras o luego ni lo dejan escoger cuando uno va a comprar también compre chiles serranos porque ya no tenía para la salsita yo solamente voy a ocupar las puras hojitas pero igual ya esta bien lavado el cilantro pues ya quedo toda la verdura vamonos a la cocina a guisar para nuestras tortitas voy a poner a cocer la pechuga la voy a cocer en la olla express para que quede super suavecita la carne y sea mas rapido voy a poner un pedacito de cebolla un diente de ajo y sal sal al gusto y vamos a agregar agua tapamos y dejamos cocinar para nuestra salsa verde vamos a poner en un sartén o en una cacerolita los tomates los tomates verdes junto con los chiles yo nada mas le pongo dos porque no comemos muy picante agregamos una mitad de cebolla agua y llevamos a la estufa ya tengo aquí la cacerolita en la estufa ahora vamos a tapar y dejamos cocinar hasta que hiervan los tomates ya hirvieron nuestros tomates vamos a apagarle a la cacerola como ya está cocido nuestro tomate lo vamos a poner en el vaso de la licuadora y lo vamos a moler aquí le vamos a agregar un ajo un poquito de sal y agua y agua de la que cocimos los tomates vamos a poner nuestra cacerola en la estufa y le vamos a agregar un solo un poquito de aceite para freír nuestra salsa aquí mismo le tenía que moler el cilantro pero como ya no cabe voy a vaciar la mitad a la cacerola para que se fría y con la otra mitad voy a moler el cilantro únicamente lo picamos y lo agregamos a nuestro vaso de la licuadora con la misma salsita que dejamos ahí y lo vamos a moler ahora si integramos con nuestro tomate que ya empezó a hervir el cilantro aparte de color le va a dar un buen sabor rico a nuestras tortitas de pollo como ya le había puesto un poco de sal como ya le había puesto un poco de sal vamos a integrar bien y vamos a revisar que este bien de sal si les llega a quedar muy espesa su salsita ponganle más agua donde cocieron los tomates esta si miren esta super espesa voy a ponerle un poquito más de agua pero de la misma donde cociné los tomates aquí vamos aquí vamos cuidando de que no se nos vaya a hacer muy aguada la salsa yo creo que así ya está ahora vamos a cortar ahora vamos a cortar nuestras calabacitas para agregárselas a la salsa y se vayan cociendo esto es cilantro que corte con el cuchillo hay como ustedes gusten en cuadros así en rajitas como ustedes les gusten las calabacitas y las vamos a ir agregando a la cacerola para que se vayan cocinando aquí junto con nuestra salsa la salsa ya está bien de sal ya vamos a agregarle todas nuestras calabazas vamos a comenzar a desmenuzar nuestra pechuga yo lo hago con dos tenedores vamos a poner 4 huevos en un recipiente en donde vamos a poner la pechuga depende del tamaño de la pechuga si es una pechuga mucho más grande o son dos ponganle más huevos aquí en el huevo vamos a poner sal vamos a agregarle sal y pimienta negra molida con esto se va a condimentar este huevo y vamos a agregar también una cucharada de harina de trigo harina de todo uso vamos a batirlo en esta misma mezcla vamos a integrar nuestro pollo ahora con una cucharita vamos a tomar la pechuga y la vamos a poner en un sartén con aceite cuando el aceite ya está caliente aquí vamos a ir poniéndole una cucharadita y vamos a ir aplastando vamos a ir dándole forma creo que a mi sartén le caben 3 está pequeño pero si caben 3 ahí está cuando la tortita ya esté cocida del lado de abajo la volteamos y así es muy fácil hacer las tortitas quedan bien ricas cuando ya estén sus tortitas las vamos a ir sacando y las vamos a poner a escurrir así debe de quedar su pechuga debe de quedar un poco caldosita con el huevo para que se pueda hacer por aquí ya estamos haciendo el arroz aquí ya casi está el arroz nada más que se le termine de secar toda el agua y ya está listo para comer como nosotros ya vamos a comer voy a echar las tortitas las voy a ir poniendo dentro de la salsa ahí nada más que hierva dos minutitos más y ya está listo para comer para servir pues ya llegó la hora de la comida vamos a comer voy a poner un poco de arroz en una charola y del otro extremo de la charola vamos a poner las tortitas con un poquito de salsa y unas calabacitas huele súper rico amigas de verdad preparen esta receta es muy rápido de hacer y fácil así quedó nuestra comida comida del día de hoy tortitas de pollo en salsa verde y arroz rojo buen provecho amigos si ustedes también van a comer buen provecho no 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 den lavando este departamento lo que pasa que aquí donde esta lengua la señora nos encarga a nosotros buenos amigos que si viene gente a preguntar pues le rentemos los departamento este es un apartamentito que se fueron apenas las personas pero lo dejaron super sucio, oliendo muy mal, entonces es lo que estoy lavando, igual se llevaron los focos, ahorita lo que hice fue traer un foco y ponérselo para lavarlo, ahorita les muestro no hay nada simplemente es el puro piso lo que se está lavando, este está aquí en la parte alta, incluso hasta un colchón nos dejaron, ya le puse un foco de fabuloso y cloro y ahorita va a quedar super bien! este apartamentito tiene dos cuartos, este es uno y el siguiente está para allá, nada más que tengo que quitar el foco de aquí, ponerlo para allá porque nada más era un foco que yo tenía, así va quedando, este apartamentito tiene una ventana grande de este lado y aquí tiene un closet, aquí pues pueden meter toda su ropa, nada más que no tiene foco, pero es un closet y de este lado pues tiene otra ventana, esta es una puerta que divide, yo pienso que esta la usan como recámara, este espacio es usado como recámara y de este lado es el otro cuarto, nada más que está un poco oscuro, ahorita paso el foco y les muestro, este es el otro cuarto y de este lado tienes un baño, bueno, igual está bien, igual está bien, bien oscuro, ahorita traigo el foco para ver si se ve, creo que este si tienes, este es el baño, este si tiene su foco, bien, este es un cuarto, es el otro que estoy lavando allá y el baño, pues está bonito, o sea, a mí sí me gusta y el piso me gusta mucho porque bien limpiecito queda súper bonito, voy a terminar de lavarlo, pues así ya se ve un poquito, tuve que ir a quitarle el foco a mi refrigerador pues para poder ver, voy a lavar este cuarto y el baño y ya queda el departamento limpio, y lavarlo, pues así quedó amigos ya quedó listo el baño ya quedó lavado este es uno de los cuartos qué diferencia hasta brilla el piso y huele súper bonito este es el otro cuarto esta es la recámara y el closet pues así quedó nuestro departamentito limpio es que ahorita se va a pasar un señor a vivir aquí entonces pues le vine a limpiar para que así ya se pueda pasar pues ya son las 9 de la noche y acompañé a mi esposo a que se corte el cabello siempre venimos aquí con la señora blanquita de tanto estar cortando el cabello y hasta le dio sed miren se está tomando su refresquito pues hasta aquí vamos a despedir el vídeo del día de hoy muchísimas gracias por verlo hasta el final y nos vemos muy próximamente en un nuevo blog saludos a todos